18.26 y ya estamos en comunicación con Daniel Montamat, él es especialista en energía y es director de YPF. Daniel, buenas tardes, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 23, ¿cómo estás? Hola Sergio, la única declaración, fui director de YPF. Ex-director dije, bien, intenté decir ex-director y evidentemente lo dije mal. Sí, exactamente, un gusto Sergio. Bueno, un gusto hablar con vos, la idea de, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, como. Bueno, la idea de hablar con vos es que nos ayudes un poco a entender todo lo que pasa con las tarifas, con el congelamiento y todos los inconvenientes que traen. Digo, esta semana hubo una posibilidad de congelamiento, se esperaba un anuncio que finalmente no llegó, pero bueno, de hecho creo que está sucediendo y quería preguntarte tu opinión. Sí, ha habido un congelamiento en los precios de gasoil y naftas en el surtidor, luego de convalidar, tras la devaluación, un aumento de alrededor de un 17.5%, ¿eh? Porque fue 12.5 más un 4 y algo antes, así que esos precios aumentaron y se van a mantener en ese nivel según el acuerdo al que han llegado privadamente el gobierno con las empresas hasta el próximo turno electoral. Bien. En esta situación de inflación creciente que tiene el país, estos acuerdos nunca están para durar. Claro, claro. Y tienen una contrapartida. Ahora, me congelas el precio en el surtidor, bueno, pero la nafta y el gasoil se hacen con petróleo. Entonces el petróleo que yo estoy comprando también me lo tenés que vender a un precio que me permita un margen a mí para refinar y comercializar estos productos. Así que bajaron el precio del barril criollo, que antes estaba por encima de los 60, lo bajaron a 56 dólares. Y esto, Sergio, determina de que el país esté por debajo, por supuesto, de las referencias internacionales de precio. Bien. Y todo esto que estamos diciendo son precios de dólares oficiales. El dólar llegar a pegar otro salto, como Hugo, nos distanciamos más de estas referencias internacionales de precios. Y son importantes tenerlas en cuenta porque te recuerdo que si no hay petróleo acá hay que importarlo. Y hay que importarlo a los precios de referencia internacionales. Si tenés que comprar nafta y no la estás produciendo localmente o hay una estacionalidad en la cual la necesites, por ejemplo, el gasoil en la cosecha, tenés que comprarlo a precios de referencia internacional. Daniel, te pregunto, esa depreciación que hay entre ese costo fijo y el que vale realmente, digamos, en ese segmento, ¿eso es subsidio? Sí, pero que no lo está pagando el tesoro. Este es un subsidio en términos económicos porque el subsidio en términos económicos lo tenés que medir contra el costo de oportunidad que tiene el productor de petróleo de colocar ese petróleo en el mercado internacional a un valor más alto o el que vende nafta de colocar la nafta y el gasoil ese en el mercado internacional a un valor más alto. ¿Qué lo tendrían que pagar si no importa? Claro, claro. Ahí si lo importan, ahí tendría que darles la diferencia porque no va a importar a 100 para vender a 50 acá. Pero hasta ahora es un subsidio, digamos, económico que absorben, en este caso, los productores y la cadena de valor del petróleo y los combustibles, ¿no? Los refinadores y los comercializadores. Bien, estamos hablando con Daniel Montamat, especialista en energía y exdirector de YPF. Daniel, te pregunto, ante un eventual nuevo gobierno, vienen elecciones, ¿qué política se debería tener, según tu mirada, según tu experiencia, respecto a este tema? Digamos, ¿cómo salimos de este embrollo, de este brete? Sí, tenemos que salir de este y el que comentamos es el menor de todos porque en las tarifas de gas y electricidad... Ahora vamos para ahí, sí, también. Me interesa mucho que me cuentes. Tenés muchísimos subsidios, sí, tiene el impacto presupuestario. El año pasado fueron de 13.000 millones de dólares. Es tremendo, claro. Yo, mira, para una audiencia general, ¿no?, que no conoce el tema energético, yo siempre digo, la salida a la energía pasa por tres palabras, ¿no?, al callejón que tenemos hay que encontrarle salida. Una palabra es, la energía no puede ser rehén del corto plazo, entonces tenemos que tener una estrategia, primera palabra, estrategia de largo plazo, el sector energético, un sector capital intensivo donde las inversiones en capital fijo las haces hoy, pero tienes resultados con el tiempo. Y entonces, si te cambian permanentemente la estrategia energética, bueno, lo que sucede es que no reinviertes y tienes que importar la energía a los precios internos. La segunda palabra, precios. Claro. ¿Con qué precios nos guiamos? Es cierto que hay abundancia energética en el país y eso nos permite tener precios competitivos. Esos precios competitivos deben surgir de la competencia y del desarrollo de todo el potencial y no de la discrecionalidad política del gobierno que dice, ah, bueno, porque tengo un turno electoral, ahora congelo los precios con inflación creciente. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Perdón que te interrumpa. Me da la sensación a mí como que queda todo como atado con alambre y después vemos. Pero todo, todo, totalmente. Y la tercera palabra son reglas. Las reglas están para cumplirse, tienen que ser reglas de largo plazo. No puede ser que cambiemos las políticas energéticas y las normas que rigen este sector en función de la especulación electoral de corto plazo. Pero la política tiene que entender en Argentina y no solo para el sector hidrocarburos, para el sector que invierte en capital fijo, que entierra caños, que entierra cierros, que busca petróleo abajo tierra, es decir, que entierra dólares. Es que necesitas tener políticas de largo plazo en estos sectores porque de lo contrario no vas a tener inversión suficiente. Entonces vas a tener que importar energía, vas a tener baja calidad del servicio eléctrico porque no se reemplazan los caños que hacen falta, no se construyen los nuevos, no se construyen redes eléctricas. Y todo eso, viene el verano, varios días de calor, cortes de luz. Sí, ni lo digas. Vienen varios días de frío, mirá, ya han declarado la emergencia en el sur del país, no alcanza el gas. Cuando hay muchísima abundancia, no alcanza porque estamos desarrollando no a tiempo. ¿Y por qué no lo desarrollamos? Falta estrategia, los precios que están discrecionalmente fijados en términos políticos y no hay reglas. Bien, clarísimo, estamos hablando con Daniel Montamath, especialista en energía y exdirector de YPF. Bueno, hablabas del verano, si se viene el calor tenemos que rezar, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace falta para que las, digo, además de lo que dijiste, de reglas a largo plazo, de estrategias, digo, las empresas, digo, ¿por qué no invierten? ¿Solamente porque las tarifas están retrasadas? ¿Qué es lo que sucede allí, según tu mirada? Bueno, yo te diría que no invierten porque no ven horizontes de largo plazo, que ven un sector entrampado en el control plazo. Invierten lo suficiente, digamos. Algo siempre hay que reinvertir para seguir la demanda. Pero si tienes tarifas que no recuperan los costos económicos, por un lado le estás dando una señal a la demanda. Consumí, porque esto es barato. Y por otro lado le estás dando una señal distorsiva a la oferta. Mirá, no recuperas los costos, no hagas inversión. Se desencuentran oferta y demanda interna. ¿Cómo se soluciona eso? Importando energía. Tenés una balanza comercial energética que el año pasado fue deshidrataria en un país que tiene abundancia de recursos potenciales en alrededor de 5.000 millones de dólares. Claro, claro. Daniel, hablabas de la electricidad y del gas que sí estaban muy subsidiadas, digamos. Por estos días están llegando, aunque esté, bueno, evidentemente el acuerdo fue posterior a que se emitan estas facturas. Pero hay facturas de luz, de electricidad, con un incremento en los sectores altos y medios bastante importantes. Contanos acerca de los subsidios. ¿Qué pasarían si se quitan todos esos subsidios? El año pasado los subsidios fueron 13.000 millones de dólares. Y acuérdate, el gobierno decidió, bueno, los voy a ir quitando pero segmentadamente. Y crearon tres grupos. El primer grupo, la gente que tiene más de tanto ingreso, teóricamente, los que tienen ingresos altos, a ellos se los vamos a quitar todos. Sí. Después la clase media, digamos, ingresos medios. Y después gente subsidiada con una tarifa social. Ahora, si querés recuperar los costos de la energía simplemente cargándole a un sector que tiene ingresos altos todos los costos de la energía, pero a un 70% lo vas a mantener subsidiado, a ellos que le tiene que subir le vas a tener que subir la tarifa muchísimo. Y la verdad que esta segmentación ha sido hecha con mucha precariedad, la gente se la estimulaba a que se inscribiera, pero no están bien cruzadas los temas de bases sociales para ver por indicadores socioeconómicos quién corresponde. Te hago la cuenta corta. Hoy estamos pagando en el sector residencial, en promedio, mientras algunos pagan casi el gas, todo lo que sale, el costo económico, en promedio estamos pagando el 20% solamente del costo del gas y el 80% del subsidio. Y en la electricidad estamos pagando el 40% y el 60% del subsidio. Bueno, esto no puede ser así, porque estos subsidios los terminamos pagando nosotros también, porque esos 13.000 millones de dólares de subsidio, ¿con qué se financiaron? Con emisión inflacionaria. Entonces, yo siempre aclaro, Sergio, que no es la cuestión a no subamos las tarifas porque eso es inflacionario. Porque si no subes las tarifas para que recuperen los costos económicos, tenés que subir los subsidios. Subir los subsidios también es inflacionario porque los está financiando con papel pintado. Totalmente. Entonces, no hay una salida indolora a esto. Es una buena definición. Para salir de esto vamos a salir de nuevo, con incomodidad y con traumatismo. Pero es menos traumática la salida de tener precios y tarifas que recuperen costos económicos con una tarifa social para proteger a aquellos que no pueden, que seguir aumentando subsidios indiscriminados que se financian con papel pintado porque esto cronifica la inflación. Bien. Clarísimo. Estamos hablando con Daniel Montamat, especialista en energía, exdirector de YPF. Daniel, te hago las últimas dos aprovechando de tu buena predisposición, de tu tiempo. YPF, ¿qué se hace con YPF? ¿Hay que privatizarla? ¿Hay que dejarla así pero que sea eficiente? ¿Cuál es tu mirada? Yo fui, mira, director de esta YPF como está, pero fui presidente de la YPF que era totalmente del Estado en el gobierno de Alfonsín. Yo te digo, yo no tengo prejuicios con quién es dueño de YPF, sino lo que tengo, si prejuicios, es dejemos a YPF que actúe como empresa, en competencia. Si a YPF la sometemos a ser cautiva de un mercado interno, regulado, con discrecionalidad, sin reglas de largo plazo, y bueno, va a sufrir siendo privada o siendo empresa estatal. Entonces, yo te diría que más que discutir ahora la participación en el capital, el Estado es dueño del 50% más 1% de las acciones, el resto cotiza en las bolsas internacionales, y es importante que haya cotización en las bolsas internacionales porque eso te da controles exteriores. Ahí se mete la Security Exchange Commission, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, te está pidiendo informes trimestrales donde tenés que rendir cuentas, y eso, digamos, un disuasivo de la politización, pero dejemos que YPF se maneje profesionalmente. Y ocupémonos para que el mercado donde actúa YPF sea un mercado internacionalizado, y vuelvo a decir esas tres palabras, un mercado con estrategia a largo plazo, con precios que recuperen costos económicos en los distintos segmentos que hay, y con reglas de juego que no estén cambiando permanentemente. Entonces, YPF va a ser, o debería ser, hoy no lo es, la nave insignia de la industria petrolera argentina en el exterior. Recordémonos que YPF es una empresa que maneja ya la tecnología de producción de los recursos no convencionales, y está a la cabeza. Bien, Daniel, la última, cortita, en términos de energía, tu análisis del ingreso al Grupo BRICS, ¿puede ayudar? Me parece que no ayuda ni tampoco complica. Yo siempre, insisto, empecemos por la región, fortalezcamos el Mercosur. Mercosur, para relanzarlo, lo tenemos que vertebrar más, en energía, en transporte y en telecomunicación. Tenemos que tener mercado energético integrado en gas, electricidad, y en los productos petroleros. Me parece que eso es más importante que plantear el ingreso a estos otros grupos que tienen más connotaciones políticas que con. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por tu entrevista y por todo lo que nos ayudaste. Bueno, un gusto, Sergio. Un placer enorme. Daniel Montamat, especialista en energía, exdirector de YPF, aquí en Voto 2023.